No podíamos dejar de tener la oportunidad en el marco de la COVID-16 de renombrar este parque que es un relicto de la biodiversidad en nuestra ciudad de Cali. Aquí tenemos fauna y flora que es realmente única de este chocoyo geográfico que tanto estamos hablando y teníamos que tener y demostrar que esto iba a ser un tema para la posteridad. Entonces estamos aprovechando esta situación para renombrar, para rebautizar este parque como parque de la biodiversidad COVID-16 para la posteridad y para las generaciones futuras. Para que todo el mundo sepa que aquí se discutieron sobre todo negociaciones que tienen que ver con un futuro planetario y que además de eso también nos demos cuenta del capital natural, de esa riqueza natural que nos hace únicos y diferentes con el resto del planeta y que se llama realmente una biodiversidad. Durante la COP, la UNESCO nos informó que realmente lo que habían visto en este ecoparque de la biodiversidad COVID-16 era algo único en términos, por ejemplo, recursos hídricos. Por lo tanto, esto se ha catalogado ahora como un museo del agua y está dentro de todo ese esquema de los museos del agua a nivel global, lo que nos hace únicos también en Sudamérica para poder demostrar las características del agua, cómo podemos preservar, conservar este recurso hídrico y también obviamente demostrar esto en el marco de las Naciones Unidas para poder traer también científicos y personas que se dedican al funcionamiento y cómo tenemos que vivir para preservar y conservar el recurso hídrico. Definitivamente, como estos ecoparques que tenemos en la ciudad son referentes ya de ese capital natural, otra vez, de esa riqueza natural, que tenemos en la ciudad que nos hace totalmente diferenciados y únicos versus otros países y otras ciudades del mundo. Entonces, el parque todavía requiere algunos ajustes, queremos hacer una apertura gradual, esperamos si sale todo bien que para diciembre, finales de diciembre, ya tenemos la apertura total del parque, pero todavía faltan unos ajustes y queremos hacer las cosas bien para que todo el mundo esté seguro y que tenga un tema compromiso y un compromiso por parte de esta administración.